No voy a inventar nada, la verdad como es Hoy sé que tú eres la nueva pareja de mi ex Me da mucho gusto que les esté yendo muy bien Estoy comiendo galletas, ¿quieres las sobras también? Recoges todo lo que tiro Se miran tan bonitos cuando en el Facebook los miro Prometiéndose amor eterno tantas veces Ridículos llevan dos meses Todo lo que sabe yo fui quien se lo enseñó Lo que hoy te hace a ti conmigo un día lo aprendió Yo le cumplí cada fantasía y sueño Si no sabes cómo ven y yo te enseño Y para nada existe ardor De todo corazón que les deseo lo mejor Pero le diré algo pa' que se frustre Hágale un buen jale para que ya no me busque Yo recorrí su cuerpo de cabeza a pies Hoy sé que tú eres la pareja de mi ex Ya no la quiero señoras y señores Porque ahora me consigo mejores Recorrí su cuerpo de cabeza a pies Hoy sé que tú eres la pareja de mi ex Ya no la quiero señoras y señores Porque ahora me consigo mejores Me da tanta risa ver sus publicaciones Llenas de amor repletas de corazones Su relación yo no la quiero arruinar No quiero ser aguafiestas pero van a terminar Fotos van a borrar, se empezarán a odiar Y hasta de las redes sociales se van a bloquear No te sientas muy salsa porque hoy está contigo Que tengo conversaciones donde me pide castigo Y donde se voltean los papeles Más no las muestro, no quiero que te enceles Póngase las pilas mi chavo Porque es mentira que un clavo saca otro clavo Yo dejo huella por donde quiera que paso Y tú, bueno no sirve ni pa' reemplazo Siempre voy a ser el amor de su vida Compa, dime a qué sabe mi saliva Yo recorrí su cuerpo de cabeza a pies Hoy sé que tú eres la pareja de mi ex Ya no la quiero señoras y señores Porque ahora me consigo mejores Recorrí su cuerpo de cabeza a pies Hoy sé que tú eres la pareja de mi ex Ya no la quiero señoras y señores Porque ahora me consigo mejores Recorrí su cuerpo de cabeza a pies